El Talmud Relata el Talmud, que en cierta oportunidad, el Yashfeb, una de las piedras preciosas de la vestimenta del sumo sacerdote, se extravió. Nadie tenía dicha piedra, pero varias personas se acercaron a las oficinas del gran templo e informaron que un tal Dama Benetina de Ashkelon sí la tenía. Los sabios viajaron a Ashkelon y le pidieron a Dama que les vendiera su joya. Dama respetaba mucho a los judíos, estaba dispuesto a hacerlo y les propuso vendérselas por cien dinar. Les dijo, esperen un momento, voy a buscar la llave, pero se dio cuenta que la llave estaba colocada debajo de la almohada, en la cual tenía apoyada su cabeza su padre. Estaba durmiendo. Si sacó la llave, pensó Dama Benetina, seguramente lo voy a despertar. Volvió y le dijo a sus visitantes, discúlpenme, pero no se las puedo vender. Si querés hasta te damos doscientos dinar. De ninguna manera. Lo que ocurre es que aunque ustedes me ofrezcan todos los tesoros del mundo, no se las puedo vender. Los sabios, al ver cuán resuelto estaba Dama, se fueron. No estaban muy lejos cuando escucharon, sabios de Israel, sabios de Israel, esperen un momento, aquí está la piedra que querían. Los hombres le dijeron, toma estos mil dinar por tu piedra, no faltaremos a nuestra palabra. Sin embargo, Dama Benetina les dijo, señores, cien dinar fue el precio que yo les dije al principio. Ustedes me ofrecieron más porque creían que era solamente una maniobra especulativa. Nada de eso. ¿Por qué debo yo ganar por demostrar respeto a mi padre? Yo me negué a vendérselas porque no quería despertarlo. Es un acto meritorio. Era mi obligación y de eso no debo sacar provecho alguno.